¡Felicidades! ¡Porque tú ganaste! ¡En primer lugar! ¡Sancitas! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Sabí quién soy yo? ¡Sabí! ¡Eso no mando fotos! ¡Sí! ¡La cámara se ha detestido! ¡La señora no me voy a empezar a grabar! ¡Qué onda, amiguitos! ¡Buenos días, amiguitos! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Porque hoy voy a conocer la ganadora del concurso de dibujo que hice aquí para para mi comunidad local, ¿verdad? Fue solamente para los niños de San Felipe para mis seguidores y este, pues la ganadora ya ya sabe que ya ella ganó y ya me está esperando en su casa, amiguitos, y yo ya estoy listo con los premios, miren aquí ya tengo los premios, los van a ver tenemos por aquí uno de los Funko Pops miren y este tenemos por aquí como un pin de Luigi's Mansion por aquí tenemos otro pin de Star Wars y esto es como una monedita, amiguitos una monedita de oro bueno, no de oro, ¿verdad? una monedita dorada como de las que salen del bloque de Mario Bros y por aquí tenemos algunos dulces unos bols de sorpresas y un Super Mario más miren y este, pues ya tengo los premios lo único que me falta es una caja para ponerlos amigos porque prometí que iba a ser una caja de prosa y pues ni modo que nomás le lleven los dulces así, ¿verdad? pues no se puede nomás no se puede tengo que comprar una caja y pues acompáñenme porque voy a ir a comprar una cajita ángale pues ¿qué es lo amiguitos? pues aquí seguimos y pues yo conseguí una caja amiguitos miren, se los voy a enseñar aquí está la única caja que pude conseguir y pues ya le ocuparon los Funko Pops y lo que voy a hacer es que voy a meter las demás sopresitas así por aquí y pues esto es lo que le ocupa esta caja amigo no pude conseguir una caja más grande pero alguna manera lo tendré que hacer voy a ver qué más consigo, ¿ok? miren amiguitos que voy a conseguir esta bolsa que que compré en Día de Irlandia ahora que fui y este pues voy a meter aquí en Mario Bros y aquí voy a meter todos los dulces y este pues si quieres ya miren amigos porque tiene Mini Mouse a Donald a Tribilín y a Pluto y del otro lado tiene a Mickey Mouse amiguitos así es que ya sé que dice que iba a ser una caja sorpresa pero pues no hay que seguir una caja tan grande amiguitos porque Mario Bros pues está un poquito grande ¿verdad? pero pienso que así está muy cool amiguitos así lo voy a llevar el pleno a la ganadora y espero de todo corazón que le guste bien amiguitos este pues ya tengo el regalo para el primer lugar amiguitos y voy a hacer una cosa más amiguitos como hubo muy poquita niña en los que participaron voy a hacer dos premios más para dos niños más que me querían conocer amiguitos así es que voy a ir a la dulcería a comprar uno de esos huevos Kinder Sorpresa Maxi para esos otros niños que me gustaron mucho sus dibujos también y también los voy a ir a conocer ¿por qué no? ¿por qué? porque se puede ¿por qué? porque ya tengo la cena amiguitos ¿cómo que sí? bueno amiguitos ya ya ando listo con mi cubrebocas ¿verdad? porque pues por protección amiguitos así es que nos vemos allá cuando lleguemos a la dulcería adiós ya ando amiguitos aquí vengo a una dulcería yo no sé por qué vine a ir caminando amiguitos estoy lejos mejor ahorita voy a ganar unos nubes y pues aquí estamos en la dulcería Candilán y voy a comprar unos huevos sorpresa Maxi que venden aquí ¿ok? vamos a entrar ok amiguitos aquí estoy ya en la en la dulcería Candilán y voy a llevar un huevo para niña uno para niña y un cañoncito de confeta amiguitos así es que ya voy a comprar esto y ahorita nos vemos cuando vayamos a ver a la ganadora bueno amiguitos ya tengo los premios aquí ya ando me voy a cambiar porque ando muy cochino amiguitos me voy a cambiar de ropa y ya vamos a ir a conocer a los ganadores del concurso de dibujo ¿ok? ¡Avenos! ¿dónde amiguitos? pues ya vengo listo y pues aquí vengo el camino y voy a ir a conocer por primera vez a unos suscriptores y aunque no ganaron el primer lugar pues ganaron un nuevo sorpresa Max amiguitos así es que vamos a conocerlos para que los conozcan ustedes también amiguitos vamos bueno amiguitos pues aquí ya estamos ya con los suscriptores y pues vamos a conocer los amiguitos pancitas hola amiguitos ¿cómo están? bien ¿sabes quién soy yo? sí a ver quiero saber quién fue el que me hizo el dibujito yo ¿y tú no me hiciste el dibujo? sí, verdad amiguitos aquí les voy a poner los dibujitos que me hicieron ellos y aunque ellas no le ganaron el primer lugar pues se generaron un premio ¿verdad amiguitos? y ¿qué les dijo del concurso? ¿sabes qué, amiguitos? ¿qué les dijo del concurso? ¿su mamá? sí ¿sí? ¿por qué? ¿y qué les dijo? ¿que hicieron un dibujo? ¿o cómo fue que les dijo? mi mamá me dijo que hicieron un dibujo que hicieron un dibujo ah, bueno pues aunque no ganaron el primer lugar ganaron un premio y se los voy a entregar ¿ok? ¿están listos? sí ok, vamos a ver miren amiguitos uno ¿cuál fue el que hizo el dibujo de color? yo él hizo el dibujo de color y se... el dibujo de negro el de blanco y negro me gustó mucho así es que aquí tiene su premio un huevito sorpresa y para ti también por haber participado muchas gracias amiguitos les quiero mucho recuerden que te vean mis videos y pues si quieren saber ¿qué le tocó en el primer lugar? tienen que ver el video ok amiguitos y saluden porque van a salir por el próximo video hola miren amiguitos acá estoy viendo acá los papás están viendo ahí lejos si no quieren pedir el celular y eso es muy malo lo que sea ese amiguitos no se hace cuando alguien llega a su casa lo dejan en el celular a ver ¿estás en el cuaderno amiguitos? sí sí cuéntanos un saludo su celular los dos ¿cómo? ¿qué les hace? la mamá me dijo que uno de ellos era suyo el otro no corte corte bueno amiguitos ahora vamos al camino a conocer una niña también que participó que tampoco ganó el primer lugar pero al último vamos a conocer a la niña que sí gana el primer lugar ¿ok amigos? entonces es que vamos con esa niña a entregarle su huevo a su plaza Maxi nos vemos cuando estemos allá ok amiguitos ya estamos aquí en la casa de la niña ¿cómo se llama? Chulica ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? pues espérame aquí porque se me lo diga aquí está lo que ganaste mira es un guía de su plaza Maxi ¿ok? que todos son testigos de que ya se cumpla mis palabras para que no digan que no que hago concursos si no de los primos aquí está a ver una foto con la ganadora pero así porque ya ves que hay coronaví a ver picas 1, 2, 3 queso ya 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 señora miren usted le doy permiso de grabar yo le pedí permiso para grabar pero usted a mí no me estoy pero está dando fotos la cámara está en testigos pero la señora nomás me empezó a grabar bueno ¿qué onda? ¿qué onda? señora me estoy grabando me voy a aceptar bueno pues muchas gracias para grabar mi subido y lo llevo porque tiene una barra la ganadora del primer lugar y se los averijas de verdad o sea les voy a mirar mi próximo video adiós adiós gracias gracias hola amiguitos pues ya estamos afuera de la casa de la ganadora del primer lugar de mi concurso de dibujo y estoy muy contenta porque traigo todos esos regalos amiguitos y aquí la vamos a conocer hola ¿cómo estás? ¿a qué te llamas? bueno como no nos podemos saludar de mano vamos a usar un deludo japonés una eso sí ok con las tres una dos tres eso felicidades porque tú ganaste en el primer lugar muchas gracias pero bueno que no se puede que aquí está tu regalo amiguitos este es el dibujo que ella hizo y lo hizo ella solita y por eso es que fue la ganadora ok porque aquí está tu regalo gracias y abre lo que la bolsa y te gusta abren lo que la bolsa y te gusta abren lo que la bolsa y te gusta a ver a ver te gusta el el manuco y te gusta mario bros primero que ella abro la caja y también hay una cajita con unas regalitas más pero te gusten mucho bueno gírala si antes habla a ver gracias sí son unos un copo mis amigos a ver en serio se nos acaban gírala te gustaron sí bueno muchas gracias a ti por haber participado y recuerda siempre ver mis videos antes de comer y después de ir al baño bueno amiguitos pues hasta aquí llegó este video y quiero decirles que próximamente haré un concurso para mis amiguitos y suscriptores que nos ven en toda la república mexicana así es que si no pudiera participar esta vez nos vemos en el próximo concurso que será próximamente no me vayan a hacer si dice cuando va a hacer el concurso ya va a ser no me manden mensajes porque el que me mande mensajes no va a poder participar bueno nos vemos hasta el próximo video ¿quieres mandar un saludo niña? a mi mamá bueno hay que mandarles un saludo a su hijo que llora bueno amiguitos hasta aquí llegó este video adiós no me manden mensajes 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 no me manden mensajes